Sí, la verdad es que estamos contentas, no veíamos llegar a este momento. Creo que al final el primer partido no se pudo disputar, pero bueno, yo creo que todas estamos deseando debutar en el Puchades y con toda la afición. Yo creo que el resultado que se vio el otro día reflejado no es el que realmente merecíamos, así que yo creo que el equipo salió positivo del campo del Real Madrid. Sí, el Sevilla tiene un muy buen equipo, creo que este año ha fichado buenas jugadoras. Creo que es un equipo que no va a ser nada fácil, pero que al final con nuestra calidad y espero que con este positivismo podamos ganar el partido. Al final todas somos conscientes de lo importante que son estos primeros tres puntos en casa y bueno, vamos con todo. Que al final quieras que no, cuando la gente te anima, te da un empujo muy bueno y bueno, sobre todo estoy contenta por debutar aquí en casa. Sí, bueno, desde el día que llegué aquí todo el mundo me ha dicho que es increíble. Yo, o sea, pisar el campo y a verlo, se ve que es increíble. Con el equipo, con todas, al final va a ser un día especial. Hay un muy buen grupo. Es que al final no puedo decir otra cosa porque desde el día uno creo que ha sido un equipo muy compacto, dentro o fuera y al final pues eso hace la unión, que el equipo sea fuerte. Tenemos mucha confianza con ellos y al final eso hace que todo sea más fácil. Es igual de fuerte el equipo en el sentido uno contra uno, al final es un duelo que es físico y yo creo que eso lo tenía ya cuando yo estuve allí y por lo que te digo que no va a ser nada fácil. ¡Suscríbete al canal!